El Ministerio Público controlado por el FSLN amplió la acusación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios, por los delitos de apropiación y retención indebida, que se suma al supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva. Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace 84 días. Asimismo, acusó a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra secuestrado desde hace 60 días por gestión abusiva y apropiación y retención indebida, e imputó diversos delitos a seis extrabajadores de la Fundación, Walter Gómez y Marcos Fletes, secuestrados desde hace 89 días, y contra Ana Elisa Martínez Silva, Emma López, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, así como al conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vázquez. En la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el Ministerio Público acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida, a pesar de que ni Carlos Fernando Chamorro ni Confidencial tienen algún vínculo legal, económico o institucional con la Fundación Violeta Barrios. Las acusaciones fueron admitidas este lunes en una audiencia de ampliación de acusación y audiencia preliminar, en la que también se decretó prisión preventiva para quienes ya están detenidos y detención para quienes siguen en libertad. Fuentes médicas confirmaron a Confidencial 15 fallecimientos por COVID-19 en el Hospital Alemán Nicaragüense este lunes, después de mantener un promedio de 5 muertes diarias en los últimos días. En el Hospital Alemán, las hospitalizaciones por coronavirus llegaron a 150, por lo que medio hospital está completamente cerrado. Otra fuente informó que en el Hospital Fernando Bell Spice hay más de 120 pacientes ingresados con COVID-19, por lo que ampliaron las salas COVID-19 de 1 a 5. En los hospitales privados Vivian Pelas y Bautista suman 44 internados, 30 en salas generales y 14 en la unidad de cuidados intensivos. El Vivian Pelas alcanzó su capacidad de camas en la UCI, por lo que envió a algunos pacientes a otros hospitales. El Ministerio de Salud reportó este martes que los contagiados por la COVID-19 llegaron esta semana a 495, que supera en 15 casos el pico máximo de 480 contagios registrados por el gobierno en 2020. De acuerdo al MinSA, en la semana del 17 al 24 de agosto de 2021 hubo un promedio de 71 nuevos casos diarios. Sin embargo, las autoridades solo informan el fallecimiento de una persona por esta causa. Según confirman a Confidencial Pobladores y Fuentes Médicas, en la zona norte del país a diario fallecen entre 5 a 7 personas a causa de la pandemia. Daniel Ortega reiteró sus ataques en contra de la Iglesia Católica en una cadena nacional de radio y televisión y alegó que el sistema de salud de Nicaragua bajo su gobierno es un referente en la región centroamericana por el supuesto éxito frente a la pandemia de la COVID-19. Durante un acto en conmemoración por el 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Ortega aprovechó para acusar al clero de la Iglesia de supuestamente bendecir lo que señala como procesos de privatización en el campo de la salud y la educación entre 1990 y 2006. Al principio de su discurso, Ortega volvió a acusar a los obispos de bendecir la llegada de las tropas estadounidenses a Nicaragua en la década de los años 20 del siglo pasado y mencionó a un supuesto obispo llamado Marco Antonio Ortega, que dijo era su tío abuelo. Se puso en práctica durante tres gobiernos alimentados, mantenidos, alentados por el yanque, alentados, mantenidos y bendecidos por las cúpulas religiosas y otras personas que visten el hábito. Como bien se ha dicho, el hábito no hace al monje. Todo ello alegremente, celebrando el crecimiento de la riqueza para los más ricos, el crecimiento de la pobreza para el pueblo pobre trabajador y el crecimiento del analfabetismo. Un análisis técnico elaborado por expertos en materia financiera concluye que las multas estipuladas en el nuevo combo de leyes del régimen de Daniel Ortega tiene un carácter confiscatorio que contraría lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua. Este martes, la Asamblea Nacional aprobó tres reformas a las leyes que regulan la actividad bursátil y financiera del país propuestas por Ortega. Estas reformas incrementan las multas a los funcionarios de los bancos, así como las empresas que forman parte del mercado de capitales. Una de las reformas a la Ley General de Bancos establece que en vez de aplicar las unidades de multa, se puede imponer un castigo basado en un porcentaje del patrimonio. Los expertos consideran que este apartado puede considerarse confiscatorio y violatorio al artículo 44 de la Constitución Política. El Banco Central de Nicaragua recibió del Fondo Monetario Internacional una asignación de 353.5 millones de dólares, correspondientes a una asignación de derechos especiales de giro para fortalecer reservas internacionales y hacer frente al impacto económico de la pandemia de la COVID-19. La decisión del organismo multilateral ocurre a pesar de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo minimiza el impacto de la pandemia en el país, y en vez de dictar medidas de protección, planifican y realizan actividades que promueven aglomeraciones masivas. Un economista explicó a Confidencial que no es dinero constante y sonante, pero sí los derechos especiales de giro elevan el piso de las reservas internacionales, por lo que aumenta la disponibilidad de divisas. Además, contribuyen a mejorar los indicadores macroeconómicos, pero no se reflejan a nivel microeconómico. El Estado de Nicaragua, a través de la Intendencia de la Propiedad, expropió la vivienda de la periodista Patricia Orozco, otorgada por el Estado y donde habitó durante 36 años junto a su familia. Orozco se fue al exilio por amenazas, acoso y la represión por parte del régimen orteguista. Según Orozco, bajo presencia policial obligaron a su familia a desalojar la casa, a altas horas de la noche y la madrugada, y a firmar bajo presión un documento de entrega voluntaria. La Intendencia de la Propiedad, que es parte de la Procuraduría General de la República, citó a Orozco en tres ocasiones a la oficina central o delegaciones departamentales, bajo el argumento que la propiedad es del Estado. La periodista sostiene que instrumentalizan la ley para acosarla y perseguir por sus ideas y su labor periodística. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el artículo de la periodista e investigadora en comunicación Mildred Larga Espada, el humor y la sátira política en las redes, Loquín, Mapache Jambado, PX Molina y La Última Mirada News. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.